Ahora, voy a crear una tarea para el tema número uno. Entonces, voy a tarea. Ahí estoy en la tarea. Y voy a crear una tarea. Voy a poner los... Voy a poner... ¿Qué sé yo? ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es un proyecto? Entonces, en esta parte voy a poner lo siguiente. Por favor, vea el video y después comparta el concepto de proyecto. Entonces, esta es la tarea, pero también voy a agregar material para que los estudiantes puedan ver. ¿No? Y ahí está, ¿no? ¿Qué es un proyecto? Y ahí lo tengo. Generalmente utilizo este. Y ahí tengo un material de apoyo para la tarea. Después, voy a agregar tal vez un documento. Un documento que lo estoy subiendo desde mi computadora. ¿Sí? Y voy a buscar aquí el documento. Aquí tengo material. Y vamos a darles esto, ¿no? Esto de aquí. Abrir. Que es un PDF. Cargar. Y ya está. Le estoy dando un video y un texto para que lean y me respondan qué es un proyecto. Voy a poner esto en la clase de prueba. Si tuviera varias clases, van a aparecer acá y puedo poner esa tarea en alguna clase que quiera, ¿no? Pero en este caso lo voy a dejar en prueba, obviamente. Voy a pedirles a los estudiantes que decirles que esta va a valer 10 puntos. Van a tener una fecha límite de entrega el día, para el día miércoles hasta las 2 de la tarde. Hasta esa fecha tiene el límite de entregar. Y esto es del tema 1. ¿Ok? Hasta ahí yo puedo ya tener una tarea programada. ¡Gracias!